Ya visto cuando el padre lo tuvo que soltar a su hijo para salvarle a su esposo. Bueno, don Alberto, usted con lágrimas en los ojos, ¿qué será de la familia que en este momento están sufriendo? En realidad, ¿qué decías de esto de la familia? ¿Cómo está la situación? ¿Qué nos contaron? Bueno, ellos no eran familia, sino que ellos venían en el Gomón y prácticamente cuando uno lo vive, porque realmente una cosa es que te cuenten y otra cosa es que tú lo vivas, ¿no es cierto?, en el río, se desesperan. Ella totalmente asustada. Y bueno, ella dice, no, él por salvarle a su esposa tuve que soltarle a su hijo y el esposo todavía no le dice a la madre que le asustaba al hijo por salvarle a su esposa. Prácticamente no sé qué será la vida de ese bebé. Dios quiera que lo puedan encontrar en el cuerpo para que le puedan dar buena sepultura y que la naval no pedí la naval porque yo me movilicé para buscar a la prensa, tuve que traer a la santo a otras personas porque mayormente estaban dando cobertura a los partidos políticos. Algunos vinieron, fuimos a la naval con la prensa, entrevistaron a la naval, la naval dijeron que no saben absolutamente nada. Hay otros días que la naval, la policía, no hace un control a nosotros como taxistas, pero lastimosamente cuando hay esta situación no hay autoridad para poder hacer. Muy bien, de todas maneras...